El Oceaneers Club es el club para los niños de 3 a 12 años, que cuentan con varios espacios temáticos y muchas actividades. El Walt Disney Imagining Lab es donde los niños podrán crear sus propias montañas rosas y ponerlas a prueba. Fairytale Hall es donde los cuentos cobran vida. Disfruta de las visitas especiales de las princesas de Disney y haz actividades con ellas. Visita una galaxia muy muy lejana en el Star Wars Cargo Bay, donde los niños podrán interactuar con criaturas de otra galaxia, así como ir de misiones con sus personajes favoritos. Marvel Super Hero Academy es donde podrás entrenar con algunos de tus superhéroes favoritos de Marvel, como Spider-Man, Black Panther, Ant-Man y The Wasp. De mismo modo, harás misiones para salvar al mundo. It's a Small World Nursery es una guardería inspirada en la atracción de Disney, donde los pequeños de 6 meses a 3 años pueden quedarse a relajarse y a jugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!